Vamos a bailar Ponganle atención Vamos Y yo Desabrazo Para mi chenquito Suscríbete al canal Para mi amiga la ame la llana y cariño Fiesta sonidera chévere Escúchale Llegó la sombra papi Desabrazo Pablo Barrio La Chipotla Me gusta el mambo Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Me gustan todas El mátala, mátala a todas Desabrazo Para Leti Noro Gabriel Yere Que está la de Jesús Cabezela Para Ana Reyes Y Mariana Y la sombra Con el cómico de la popular Siempre haciendo la diferencia en Puebla Producciones Panchito Ahora contigo en la sombra Vamos Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Saludos siempre contigo del corazón Y hablar Que le brinque Y el señor Para el famoso de luz Y la cachimba Y la sombra La hermosa Lumpita Y ya La sombra Somos para mimar la voz Gato Diga Pompeyo Siempre en la sombra Papi De corazón La sombra Esa por el gol Producimos la T En vista hermosa La menguis La sola A ese somos Amigos de corazón Hoy lo dice Famoso Rote Famoso Smiley Con la 10642 Y la loca Que bonito Escucha los amores Fiesta Soltera Tele Sabroso Para mis chulas Cabo Morena Angelito Troce Yancarte Famoso Hermosa Lumpita Siempre Esa es Lazo Papi Pino Los negros Del Ceseca Con la banda Pacheca La sombra Perros Amor Cheyo Chicas que se juegan De los mil Arias Rosas Con la banda La sombra Diseña Papi Niña Chamoy Maricla La bonita El terrible Tío Lano Aliso Javier Organización Trece Vamos Y hablar El ritmo Y hablar Saludos Para los Avelinos De La Lumpita El de La Díaz Sabroso Todos Vitan Cuando llegan Los avisos De 106 Todos Se incan Esa noche Y se cae El famoso El pequeño Virus Próximamente La Sama De San Agustín Glasgow Atentamente El perro Ya nos vemos El pitúco El malvolo Van en las terras Se ve contigo La sombra La sombra Me gusta el mambo Mi abarra Me gusta el mambo Mi abarra El suro Miso Amor La bella Para ahí Van en las terras Se ve contigo Y se ya La sombra Juan Romano La chipotla Que rojosas De Sasa Vendorno El señor El carnal El jocercito Y su cascabel Papi 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 Acaba las terras Gabriel Romano Siempre la sombra Ah que bonito Para el niño Para el niño Alejandro Córdoba Eso es todo María El ché de Guazú El cabecuicho El internacional Cochicuino Todo el estatístico De la sombra Los internacionales Putos borrachos Papi Ahora jurados Gracias Dios Chemos Chemos Abrazos Me gusta el mam Último cachito Me gusta Norma La sombra de corazón El fantasma Y el perro Mi compañero Genia Méndez Para mi tío de tres Jaime Rodríguez Que tiene una sombra Manita Pollo Vanessa La pequeña Elsa Materiales La sombra Don Amana La sombra Caricera Saludos Algo mal De la escena Tiene Gómez Y familia Aplausos Y señor El sema Zamora La Selly Don Amana La manina Siempre contigo La sombra Papi De corazón Oye La sombra Aplausos 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 Aplausos